El sábado 15 de agosto dio comienzo la sexta edición del Festival de Cine de Comedia de Tarazona. Lo hizo con la entrega del premio Actor Revelación, que recogió un emocionado Gorka Ochoa, conocido por sus papeles en programas y series de televisión. Que eso, que es mi primer premio como actor. Sí, porque he ganado alguno de Moos, ahora que lo pienso en el instituto, pero como actor es mi primer premio y te puedes imaginar una ilusión impresionante y un auténtico honor, con Paco Martínez Soria como nombre que tiene el festival. Que es, vamos, yo los primeros recuerdos que tengo de pequeñito, de ver humor, de ver comedia, de ver hacer a alguien, pues eso, comedia y reírme con él. Y fuera coña, son con Paco, con películas de ciudades míticas que echaban en la tele y tal. El encargado de entregar el galardón fue Borja Coveaga, director de Pagafantas, película que abrió con éxito el certamen de largometrajes. Yo estoy encantado con el resultado de Pagafantas con público y también, por otro lado, con crítica, porque de repente una comedia que no suele tener como género muy buenas críticas, hemos tenido una mayoría apabullante de críticas buenas y de gente muy diversa, o sea, desde críticos de la vieja guardia hacia los más postmodernos y exigentes. En Málaga fue el primer sitio donde se vio la película y ya vimos que la acogida fue bestial. Es decir, que evidentemente nosotros estábamos muy contentos con la película que habíamos hecho, yo estaba muy orgulloso de que Pagafantas fuera como es y ser mi primera peli. Entonces, ya lo de que de repente vayas a un festival y tenga buena acogida, que se reconozca además el trabajo de los actores, que yo estoy muy orgulloso de mis chavales, de todos y cada uno de los miembros del reparto, que creo que son el punto fuerte de la película, pues es una gozada. El que fuera director de Vaya Semanita, programa de televisión en el que participó Gorka Ochoa, avanzó que ya trabaja en su segunda película. Y bueno, por otro lado, por un lado estoy como muy contento de disfrutar los frutos del trabajo y todo eso, pero también por otro lado estoy deseando ponerme a la siguiente. Es decir, que como cosa simbólica, yo durante estos últimos meses había tenido un fondo de pantalla con el cartel de Pagafantas en mi ordenador y otro día lo cambié de manera simbólica, como para pasar página de una vez, porque evidentemente la película ya está terminada y hay que ponerse al trabajo con otra. Sí, estamos escribiendo Diego San José, que es el cobrinista de Pagafantas y yo, estamos escribiendo una comedia nueva, que se tutela retrasado, y nada, es una comedia loca que transcurre en un aeropuerto un día de Nochevieja que se queda atrapado por la nieve y los vuelos se retrasan. Y nada, esperamos que acabemos el guión este año y el año que viene estemos rodando. Los dos defendieron el papel de la comedia porque es un arte que no solo consiste en hacer reír a la gente. No es nada fácil hacer drama y hacer momentos de miedo, de angustia, que todo es difícil o todo es fácil, depende de cómo se mire, pero la comedia es un arte y es difícil de hacer también y es complicado hacer reír a la gente. Pero en general sí que es eso, como que los premios en general no se dan a nadie que haga comedia, ni a actores de comedia, ni a películas de comedia, como que es un género que no está tan valorado, como que es mejor hacer un drama social intenso y eso sí que es ser un buen actor o hacer un buen guión que hacer un buen guión, por ejemplo, de una comedia que es dificilísimo, que el ritmo, los tempos, los gags, que no sean fáciles pero que a la vez tal, y actuar supongo que igual, vamos. Se pone muy orgulloso cuando la comedia se evadora y se tiene en cuenta el esfuerzo que conlleva. Lo que pasa es que yo también creo que hay que quitarse los complejos, es decir, que si no se evadora pues haya ellos. O sea, quiero decir que hay cierto público o cierta parte de la crítica o que valora más la intensidad del drama y de la gravedad y todo eso, cuando precisamente yo creo que se pueden decir cosas muy serias a través de la comedia y que es un vehículo estupendo para contar cosas, denunciar cosas y todo eso. Así que, por un lado, sí que es una pena que no tenga un reconocimiento mayor, pero por otro lado tampoco creo que justamente porque hacemos comedia debemos ser lo menos victimistas con eso. Tenemos que reírnos bastante de eso, de que no se valore. El domingo comenzaron las proyecciones del Certamen Nacional de Cortometrajes y el pase de la película de Paco Martínez Soria, Don R.Q.R. Hoy lunes el festival continúa con más cortos y una nueva proyección dentro del Certamen de Largometrajes. Esta noche a partir de las 10 y media llega Cromos, dirigida y escrita por José Ángel Delgado. Parte del equipo encabezado por el director presentará la película Aragonesa en el Teatro Bellas Artes. Además, en San Martín de la Virgen del Moncayo habrá cine de verano con la cinta titulada Cenizas del Cielo y mañana martes, cine matinal en Vera de Moncayo. Se van a proyectar seis largometrajes recientes, casi 50 cortometrajes a concurso.